El gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que no buscará tener fiscal general a modo en Michoacán ni tiene candidato a proponer. Pidió a los legisladores y diferentes actores políticos y públicos no politizar ni electorizar el tema, ya que se corre el riesgo de que quien sea nombrado pueda hacerlo cuestionado. Aclaró que no tiene candidato ni gallo. Sin embargo, ve con buenos ojos el perfil de Adrián López Olís, quien fuera su secretario de gobierno. Destacó, pues, la importancia de tener un fiscal fuerte para hacer un trabajo eficaz. Consideró indistinto que ese proceso se realice en la actual o en la siguiente legislatura e insistió en que sea la mejor decisión por el bien del Estado más allá de intereses políticos y electorales. Aseguró que será respetuoso de los tiempos de legislativo local en cuanto al proceso de aprobar el decreto, la convocatoria y posterior definición del fiscal general del Estado. Yasmin Ferreira, Respuesta.